Ay, qué blanca la triste casada, ay, cómo se queja entre las ramas Amapola y clavel será luego cuando, cuando el macho despliegue su capa Amapola y clavel será luego cuando, cuando el macho despliegue su capa Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa de holanda No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa de holanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra Vete sola detrás de los muros donde están las higueras cerradas Y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alba Y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alba Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa de holanda No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa de holanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa de holanda No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa de holanda